Buenas tardes compañeros, bienvenidos a Dito News Antes que nada tengo una crisis de contenido, no sé qué subir, pero Bueno, quiero hablar del tema ahorita de Blizzard y también incluido Activision Pero bueno, el veintitantos de julio comentan unas mujeres que trabajan en Blizzard Blizzard, para la que la gente no lo sepa La compañía que creó Overwatch, el 1 y el 2, creó War of Warcraft y el juego ese de Hearthstone Bueno, entonces, y Starcraft y esas mamadas Bueno, el veintitantos de julio, aquí se puede ver ese artículo que fue del 28 Que es un resumen de todo lo que estaba pasando Comentan que los colaboradores, la gente que trabaja ahí, especialmente mujeres Empezaron a reportar que hay un abuso por parte de los hombres en la empresa Unos ejemplos más claros es que, por ejemplo, un güey se ponía a jugar Y le delegaba toda la chamba a las mujeres O otra, que una morra hacía un proyecto de marketing Y tenía mejores números que su compañero, el hombre Y el bono se lo siguen dando al hombre Entonces, pues, es una desigualdad que pasa en todos lados Igual en México y en todos lados Y es un evento triste, es algo muy triste que está pasando Pero, también siento que por parte de la comunidad y los gamers También tenemos una voz y tenemos un poder muy fuerte Que simplemente es dejar de jugar sus juegos Déjenme cerrar aquí mis ventanitas Bueno, quiero que vean esto Yo esta semana me puse a jugar Final Fantasy con mi amigo Brian y con el Shinobi Y vimos que el juego, este server está full O sea, esta métrica que tenemos aquí es del mes de marzo, de julio Y solamente cuenta la gente en Steam Pero tienen un poquito más gente porque también hay un launcher específico de Final Fantasy Que no está con Steam Pero, como podemos ver En julio Hubo un peak de... Y un crecimiento del 58% Y llegaron más de 14 mil jugadores En el mes de julio Y esto a causa de todo el tema este de Blizzard Y desconozco como este World of Warcraft actualmente Pero es muy obvio que justo en julio Por ejemplo aquí lo podemos ver Agosto, julio Es donde se da el super peak Miren en julio 67 mil jugadores Y es el de toda la vida En Steam Este... Y pues nada, otra cosa También Coca-Cola y State Farm Que son unos sponsors, unos patrocinadores También este fin de semana ya no están involucrados en... En... En patrocinar estos eventos Que van a revaluar su... Su relación con... Con Blizzard Y también esto va de la mano Digo de... Aquí están las acciones de Activision Blizzard Que bueno, este es de este mes De estos dos meses, perdón Ah no, sí, julio Quiero que vean como de 90 90 y tantos dólares que se mantiene ¡Pum! Baja a 82 Y lo que más bajó fue 78 Ustedes no lo ven como tal Pero estos sí son... Llegan a ser... Me gustaría pensar que son... Eh... Pérdidas de millones de dólares Por inversionistas Y también gente que vende Y... Compra y revende Bueno, y vende acciones Eh... Y pues... Incluso Final Fantasy 14 Se comentan que hay... Que creció de la nada El juego Y también esto va de la mano de... De... De Blizzard Y también que... O sea, del tema este Que comentan de Activision De... Perdón, que comenta Blizzard Del acoso Y también de... De cómo Blizzard Ya se convirtió en una empresa Supercorporativa Que... Que al final del día no... No le importa al jugador Solamente le importa el dinero Pero bueno, en fin compañeros Simplemente es una coincidencia Muy chistosa Que justo cuando... No sé Que me pongo a jugar Final Fantasy con Brian Y... Con el Eric Con el Pitobi Ahí en el Discord Eh... Justo vemos como que... Este tipo de anuncios Y es como de Güey Nosotros como jugadores Tenemos una responsabilidad Colectiva Muy fuerte Y actualmente Blizzard No está diciendo nada Y no lo va a decir Pero el hoyo Que está haciendo En la comunidad De World of Warcraft Y el hecho de que Overwatch Este perdiendo Patrocinadores Eh... Definitivamente Es... Es un foco rojo Para Blizzard Pero también creo que Como comunidad Y como personas Lo deberíamos de ver igual Eh... Actualmente Eh... El tema de Activision Con Call of Duty Warzone Que fue uno de los juegos Más... Eh... Exitosos En el 2020 Tienen unos problemas Enormes Desde hace Un año Desde que salió el juego Y... Simplemente la gente No entiende esto Y sigue jugando el juego Como si nada Entonces... Eh... Pues nada Eh... Yo creo que Pues de esto sirve De esto sirve Todo este tema De que podemos ver Que si como comunidad Agarramos todos Y dejamos de jugar el juego A esta gente Le afecta Le afecta completamente Y también mucha gente Como 4 o 6 ejecutivos Ya se dieron de baja Incluso más gente Entonces... Eh... Pues... Es eso yo creo que Que esta es la famosísima Social... La... La famosísima social justice La justicia social Que somos nosotros En este caso los consumidores Que... Que dejamos de consumir El producto Y obviamente Ellos se ven afectados Eh... Sin embargo Para que un movimiento Como esto llegue a pasar Tienen que pasar Este tipo de cosas Y también Yo siento que Influencers De la comunidad Ya sea como World of Warcraft O como Call of Duty Tienen que ser Unas personas que Eh... Simplemente digan ¿Sabes qué? Independientemente De que mi... Bueno Gente que se dedica Al Warzone Independientemente De que mi canal Tenga views Gracias a Warzone Hay que entender Que no es posible Que el juego Este lleno de hackers Que pese Sin ninguna razón Aparente Doscientos treinta y tanto Gigas Bueno en este caso El Cold War Eh... Y ese tipo de cosas Son las que Hay que... Bueno Son las cosas Que para mi Se tienen que hacer Para que estas Empresas Se aprendan Y... Y pues nada más Pero al final del día Eh... Yo siento que A mucha gente No le importa Cuando le debería De importar Porque En fin Bueno para mi Los videojuegos Son una parte Muy grande de mi vida Y... Pues está chido Que tengamos El poder Como jugadores Pero... Actualmente Creo que no lo sabemos Que lo tenemos Pero bueno Comprinos Esa es mi... Mi platiquita No sé que subir Me gustaría Tener ideas De más que subir No sé que voy a subir Después Este... Pues nada más Bye